con el fin de garantizar la seguridad de los antioqueños, la Fuerza Aérea Colombiana está desarrollando constantes sobrevuelos para monitorear las vías y también los cascos urbanos. El corresponsal de Teleantioquia Noticias, Daniel Villegas, nos tiene todos los detalles desde el oriente del departamento. Daniel, buenas tardes, adelante con la información. La Fuerza Aérea Colombiana Quisar patrullajes en las vías que ingresan y salen a la ciudad de Medellín, en general todo el departamento de Antioquia y Chocó. De esta manera queremos garantizar la movilidad de todos los colombianos de manera que se sientan seguros y puedan salir a disfrutar de su Semana Santa. Coronel, se están desarrollando unos perifoneos, hablemos de esos perifoneos. Realizando difusión de mensajes para que la gente se sienta segura, se sienta acompañada, sepa que su Fuerza Aérea Colombiana está cuidándolos desde el cielo. Ahí está entonces el acompañamiento de la Fuerza Aérea durante estos días santos en el departamento de Antioquia, en el oriente antioqueño. Desde Río Negro, Daniel Villegas, Teleantioquia Noticias.